Bueno, pues os voy a enviar unas semillanas de lujo de Echos del Rocío, la 50 primavera. ¡Gracias! Bueno, ahí me ha quedado. Ahora viene... ¡Gracias, amor, muchas gracias por hacerme tan feliz! Una semillana preciosa, dedicado uno al otro, bueno, en este caso el marido a la esposa, en su 50 primavera de estar junto. Muy bonito. Bueno, pues ya sabéis que tengo el teléfono para los pedidos, tanto de partícula suelta, como los dos libros que tengo. Pues lo pedí a 672-19-29-22, ¿vale? Y yo con mucho gusto por la enviarme. Venga, un saludo.